El cuerpo sin vida de Gabriel Hernández Arias, regidor cuarto del PRD de Jalapa, Tabasco, fue hallado este sábado al interior de su domicilio con heridas de arma blanca y las manos amarradas. Ejecutan a otro PRDista, ahora fue un regidor en Tabasco según la policía local, el cadáver fue localizado por un familiar de Hernández Arias, el presidente nacional del PRD, Manuel Granados, exigió castigo a los responsables luego de confirmar en redes sociales la muerte de su correligionario. Apenas ayer viernes, el alcalde PRDista de Petetlan, Guerrero, fue ejecutado cuando cenaba en un restaurante ubicado en la cabecera municipal de Chilpancingo, de la región de Costa Grande. En el caso de Hernández Arias aún se ignora el móvil del crimen, aunque reportes de prensa locales apuntan a que se trató de un robo. Hernández Arias, de 25 años de edad, entró en funciones en enero de 2016 y era un conocido activista del PRD. Más información en el blog del narco punto com.